Música Hernán Agote, ¿cómo te va? ¿Qué se puede? Bueno, bienvenido a Camino a Palermo, nos vamos para Palermo Para vos, como polista, ¿qué significa ir a Palermo? Bueno, mirá, a mí la verdad que Palermo, yo como te digo, como espectador lo espero todo el año, es algo que realmente de chico no creo que no me haya perdido, salvo tres o cuatro años que estuve viviendo afuera y todos los abiertos, me encanta, es el evento del año para todos los amantes del polo y bueno, la verdad que lo disfruto un montón, me emociono viendo las finales me encanta ver partidos parejos, sé que los jugadores ponen los mejores caballos los mejores jugadores, dejan todo lo que tienen para tratar de ganar mi nivel por desgracia no me dio, pero bueno, igual lo disfruto muchísimo desde la tribuna y como te digo, yo me siento parte del polo A ver, como periodista no puedo dejar de preguntarte, si bien estamos hablando de Palermo pero del abierto de tortugas que terminó y me imagino que para ustedes fue una alegría sobre todo por la final que hubo, pero tiempo atrás pasó lo de la cancha ¿Cómo lo viviste vos ese momento que no se sabía si se jugaba, no se jugaba o cómo seguía? Mirá, nosotros hace tiempo ya que le pedimos a la asociación tratar de mandar el abierto de tortugas para atrás a por ahí reenroscarlo con Herlingham por un tema de que acá las canchas nuestras, desgraciadamente el club está un poco más encasillado si querés, no corre tanto viento, hay casas alrededor de la cancha entonces por lo general tardan un poco más en secar que en Pilar o en otro lado entonces nosotros, obviamente ahora en noviembre, como fue esta última final la cancha la presentamos en perfectas condiciones y bueno, cuanto más temprano se hace, para nosotros más difícil es llegar con la cancha bien sobre todo con lo que yo creo que también han evolucionado muchísimo los jugadores, los caballos y bueno, jugar en el mes de septiembre con canchas con buen grip para el nivel de caballos que presentan los jugadores hoy es un desafío grande Pero entonces, para ustedes, ¿cuál sería la fecha? si vos tenés que poner el calendario, ¿cuál es la fecha ideal para que no haya problemas? ¿De la abierta a Tortugas estoy hablando? No, para nosotros lo ideal es hacerlo, si querés, como antesala Palermo si Palermo arranca el 15 de noviembre, nosotros podrás hacerlo del primero al 15 y Herlingham lo corran para adelante porque Herlingham entiendo que ahora lo organiza directamente la asociación de polo entonces ellos teniendo Pilar y teniendo un poco todo, por ahí lo pueden hacer pero bueno, esos son, digamos, obviamente no son, esos son deseos nuestros, ¿no? la asociación también tiene su opinión y sus ideas y sus sponsors y los jugadores también tienen todo su decir esto es algo que no es que, digamos, si fuese por nosotros, nosotros lo pedimos y bueno, probablemente nos vienen dando mucha bola eso, te había preguntado pero, ¿crees que hay chance de ponerse de acuerdo de acá a corto plazo? mirá, yo siempre soy optimista y trato de tirar ideas, si querés, dentro de lo que es la parte racional que hacen sentido y creo que me parece que sirven para todo coincido, o creo también, que obviamente para que todo esto suceda tiene que estar, como dice Bob Gernobal, los intereses alineados que muchas veces no están y ahí es donde se generan los conflictos bueno, Tucán, fanático del fútbol también ¿cómo fue aquel viaje con Batistuta para jugar el polo en Italia? mirá, tiene algo que ver con lo que acabo de ir a Verona estuve ahí en la Fiera Cavalli, que es la posición de caballos y estuve con la marca Caballería Toscana, que en ese momento vestía en el 2005, en el 2004 a Indio Chaparefu, en el 2005 el botón de oro exacto, de Indio Chaparefu 2 bueno, hay una feria de moda en Florencia que es a nivel mundial de las más conocidas Pity Womo, se llama bueno, ¿cómo? Pity Womo y la cara del modelo, ¿cómo es? yo tengo un perfil italiano bueno, y me dijeron si podíamos traer a Batistuta déjame intentarlo y justo habló con Patti y me dice la verdad que tengo que ir a Florencia, no voy hace 7 años yo tengo que ir por mi casa, tengo que hacer unos papeles bueno, y terminamos yendo con Batistuta jugó al polo en el hipódromo de Florencia y fue impresionante caminar con Gabriel que aparte no iba hace 7 años, imaginate, era caminar con un dios y nos invitamos a todo, todo gratis en los restaurantes impresionante un dios si, increíble Pity, ¿cómo andas? un placer ¿todo bien? como padre ahora también, ¿no? de un chico que viene creciendo cada vez más, jugando mejor ¿qué le recomendarías a los más chicos que quieren llegar a Palermo? como el caso de Juan Cruz tu hijo, tus sobrinos y un montón bueno, tienen muy pocas posibilidades o sea, yo creo que la aparición de los Castañola le hacen muy bien no solo no solo porque abren muchas muchas puertas a los chicos que vienen atrás sino que además veo en los jóvenes un estilo de juego distinto a los jugadores ya establecidos en Palermo o sea, creo que hay una especie de vuelta atrás a que mover la pelota rápido andar ligero privilegiar al compañero que está bien ubicado paga más que el pueblo que se está jugando ahora o sea vamos a ver a los Castañola como lo mismo fue el año pasado trayendo más gente por ahí que el partido entre el tercero y el cuarto muchísimas gracias un placer como siempre gracias por el paseo con esta máquina ¿bien no? ¿pero cómo parece bien? muy bien seguro seguro, seguro si, ricolor todo gracias por ¿te gustó el paseo? sos un peligro manejando no posiste de giro nunca